es muy importante que todos sepamos cómo debemos actuar si se produce la rotura de un diente porque si lo hacemos bien las posibilidades de salvar el diente aumentan de manera muy considerable también debemos entender que cualquier traumatismo en un diente aunque no sea partido debe considerarse una urgencia y debemos acudir de inmediato al dentista si hemos sufrido una rotura del diente y se ha desprendido una parte del mismo lo ideal es intentar localizar ese trozo y recogerlo en algunos casos el traumatismo es muy violento y hace que el diente salga despedido de su lugar habitual es lo que llamamos la abulsión del diente en estos casos debemos recoger el diente tocándolo siempre por la corona la parte blanca y nunca por la raíz y no debemos lavarlo si se puede lo ideal es intentar colocarnos el diente en su sitio y morder suavemente un pañuelo para mantenerlo ahí si no conseguimos colocarlo debemos conservar el diente en leche o en saliva meterlo debajo de la lengua o en la mejilla y no conservarlo nunca en agua tenemos que acudir de inmediato al dentista porque la posibilidad de salvar el diente depende mucho del tiempo que transcurra desde el accidente